Ríos, rechazar mozal y brida, sentir que nada intimida, por así la desaper, ser joven hoy como ayer, es apostarle a la vida. Ríos, rechazar mozal y brida, ser joven hoy como ayer, es apostarle a la vida. Que irradie luz y que incida, donde sea preciso actuar, ser joven y no estudiar, es oscurecer la vida. La música es un parpecho en el que siembro emociones, 43 corazones están latiendo en mi pecho, aunque me siento deshecho, porque México es querida, con el alma conmovida, continuaremos bailando y seguiremos luchando, por hacer café en la vida. Si no hay imaginación y corazón en el pecho, si todo se da por hecho, Sobrevendrá en albión, la inercia y la sin razón, como salitre que oxida, libérense de la herida, jóvenes, no se dejen engañar, ser joven y no soñar, es como negar la vida. Decirlo no es un vacile, frente al injusto, opresor, hay luchas en Ecuador, en Guanajuato o en Chile, que el alma se desfavile. Seamos seres pensantes y afirmo en estos instantes, por luchar contra lo inmundo en México y todo el mundo, ¡Que vivan los estudiantes! Si hay cosas que no están bien y somos indiferentes, si hay lágrimas evidentes y mal viajes que se ven, si el mundo no es un Edén, si una cotidiana herida no debe tener cabida, resignarse o claudicar, ser joven y no luchar, es traicionar a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!